Estamos acá en la Ruta 50, Estación Arenales, junto al director de la producción del Distrito General Arenales, el ingeniero agrónomo Leonel Rai. Rai, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Y comentame sobre la campaña. Bueno, muy buenos días. Así es, estamos organizando junto con Marita Moisés, quien me acompaña en este momento, de Sofeba Soluciones, coordinadora de la campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios, algo que estaba esperándose hace mucho tiempo, de parte del municipio de General Arenales, así que muy contentos de una campaña que pareciera ser bastante exitosa. Ya llevamos media mañana, con un camión ya casi lleno, y estamos esperando todavía muchos productores del distrito. Bueno, comentame Campo Limpio. Campo Limpio. Así es, Campo Limpio es una fundación, bueno, ahora Marita por ahí está más entendida en el tema y te puede ya explicar más, es una fundación que se encarga justamente de organizar estas campañas, tiene a cargo la recolección y el destino final de los envases vacíos. Bueno, entonces Marita. Sí, buenos días. Bueno, la ley 27.279 es una ley nacional del año 2016 que se sancionó en el 2018, se reglamentó en el 2018. La provincia de Buenos Aires también se acopló a dicha ley nacional. Tiene como autoridad de competencia a la OPD, es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, por eso los furgones tienen los logos de ambas, la Asociación Campo Limpio y el Organismo Provincial, que es autoridad de competencia o de aplicación. Es una ley que tiene el objetivo de limpiar los campos a través de una ley que tiene responsabilidad compartida entre productores, agropecuarios, los fabricantes de los agroquímicos y todos los comercializadores de ellos. Los fitosanitarios tienen como destino la producción, por supuesto, agrícola y somos grandes generadores en la zona núcleo como la nuestra, grandes generadores de plástico con residuos de fitosanitarios. Esto hace que, obviamente, haya que disponer correctamente de esos residuos y la Asociación Campo Limpio, como representante de la mayoría o de los más grandes fabricantes de productos fitosanitarios, es la encargada de recolectar a través de CAT, de nodos logísticos o campañas itinerantes como las que estamos haciendo hoy en General Arenales, de todos estos residuos. ¿Esta campaña hasta cuándo se va a extender? Las campañas se hacen en un día, vamos a estar hasta las 16.30 hoy. Normalmente repetimos una o dos veces más las campañas con una separación de un mes y medio o dos de acuerdo a la campaña agrícola, precisamente, donde los productores van a utilizar nuevamente productos fitosanitarios y la idea es que, junto con el municipio, OPDES y Campo Limpio, se consiga tener un lugar estático, un lugar fijo, donde los productores, una vez utilizado el producto, pueda devolverle a los fabricantes los envases, a un lugar físico. Correcto. Bueno, ¿tenemos ese lugar aquí? Bueno, muy pronto vamos a comenzar con, en lo que respecta a la gestión del CAT, el centro de acopio transitorio o el nodo, en lo que finalmente la mesa que está trabajando en esto termine decidiendo qué es lo que corresponda. Pero bueno, lo importante es que desde hace ya varios meses comenzamos con este trabajo de regulación de fitosanitarios en todos los aspectos y estamos muy contentos por ese trabajo que estamos llevando adelante y por la participación y la buena predisposición de los productores, como lo podemos ver, de las empresas aplicadoras y de los expendedores también y de los expendedores de agroquímicos, de la agronomía del municipio. Así que invitamos a la comunidad toda a seguir participando de este tipo de iniciativas, a seguir sumándose, que es muy importante para nosotros la participación. El municipio es simplemente un facilitador y un coordinador de todo esto, está ayudando. Así que bueno, necesitamos de la colaboración de todos. Marita, ¿algo más? No, acuérdense simplemente de que es una ley de responsabilidad compartida. Los registrantes o fabricantes tienen la obligación de gestionar sus residuos, pero el productor debe devolverlos a los fabricantes y los comercializadores de difundir esta nueva ley que viene a cambiar el paradigma del modo de gestionar estos envases desde hace 30 años. Así que hay mucha docencia por hacer, pero hay mucha expectativa por las buenas prácticas que puedan tener los productores locales y que esa buena práctica sea contagiosa para el cuidado del medio ambiente y para el cuidado de todos nosotros. Gracias, Leónel. Bueno, muchísimas gracias y a seguir trabajando en esto que es muy importante para el municipio, para tener un municipio limpio y con cuidado del medio ambiente y de la salud.